Señor, abre mis labios, y mi boca no me hará, tu alabanza. Oh Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Oh Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salvó, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme quemó del oro en sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guió. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, no es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he curado en mi colera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡A Cristo el Señor, que por nosotros fue letra, en nosotros fr dododon, y por nosotros murió, bendita, solemos ser! Oh, sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra más hondo de las almas, y en tanto que la noche retrocede, y el día sobre el mundo se levanta, hubo por ese favorable tiempo, para los ríos de lágrimas copiosas, para lavar el corazón y ardiendo, en jubilosa caridad se inmora, la muerte que ha estallido en mano delitos, ha remanado desde hoy en pedre de llanto, si por la vara de la penitencia, el pecho en pedre de nido es castigado, ya se avecina el día, el día de julio, volverá a florecer el universo, compartamos su gozo los que fuimos, devueltos por tu mano a tus sendeos. Oh, Trinidad, tu mente, que te adoré, tierra y cielo a tus pies arrodillados, y que nosotros, por tu gracia abuelos, cantemos en torno a un nuevo canto. Amén. 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 La diestra del Señor es poderosa, La diestra del Señor es excesa. Gracias al Señor porque es nuevo, porque es eterna su misericordia. Y la casa de Israel, eterna es su misericordia. Y la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Y a los hieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro uniré al Señor, y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo y me auxilia de la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los padres. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como amispas, ardiendo como fuego en las alzas. En el nombre del Señor los rechacé. Me empujaron, me empujaron para desligarme, pero el Señor me ayudó. En el nombre del Señor los rechacé. El Señor es mi fuerza y mi energía, que es mi salvación. El Señor es mi fuerza y mi fuerza y mi fuerza. Escucharán los cantos de victoria en las tierras de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excesa, la diestra del Señor es poderosa. Puedes morir y viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entrego a la muerte. Abre las puertas del triunfo y traerá gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Me doy gracias por tener su placer y un misterio de esa pasión. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que actúe el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos la hospedidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os agradecimos desde la casa del Señor, el Señor es Dios, Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén La tierra del Señor es poderosa La tierra del Señor es esencia Cantemos el himno que cantaban los tres jóvenes En el horno de fuego Bendito el Señor, Dios de nuestros padres A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito el nombre santo y glorioso A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu reina A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu reina 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 Gloria al Padre y ánimo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. No estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo, destruyó la fuente y sacó a la luz. La vida inmortal. La vida inmortal. Dándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el fundamento que rudo a nuestro Padre mafrán. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño le llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Amén. 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 Reino del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo, destruyó la muerte y sacó a la luz la vida importada. Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo, para interceder en favor nuestro. Digámosle, enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Señor, Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia, a través de nosotros, llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Tú, que en el arca salvaste a Noé de las aguas del diluvio, salva, por el agua del bautismo, a los catecúmenos. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Concédenos vivir, no sólo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Haz que, con tu ayuda, venzamos toda disensión, y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Invoquemos a Dios, Padre, con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor Padre Santo, que nos has mandado a escuchar a tu amado Hijo. Aliméntanos con el gozo interior de tu palabra, para que, purificados por ella, podamos contemplar tu gloria, con mirada limpia en la perfección de tus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, reina de los cielos, y señora de los ángeles, salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alegrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella, salve, oh hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros. Salve, reina de la gracia, eres llamada, clementísima, por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa, nuestras miserias. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Amén. Mira la inocencia de la Virgen María, y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Contém. Cantemos todos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa ha habido al Señor, habitarlo siempre en su casa. Por la sal de la dulzura del Señor, por bendecirlo su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me soltas tu rostro, Señor. Buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandona, el Señor me recogerá. Si el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? O Señor, enséñame el camino, guíame bocas en la verdadera. Gozaré la consola del Señor en la tierra de la vida. Cantemos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. A esta concelebración de las nueve de la mañana en que el cabildo y el clero de la, esta insignia y nacional basílica de Guadalupe, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, en particular a todos los participantes en la peregrinación de danza gitana de San Juan Ixtayopan, de esta ciudad de México. Los, les damos la bienvenida, le pedimos a la Santísima Virgen que escuche sus oraciones, sus ruegos e interceda ante Dios por cada una de sus necesidades. Y para prepararnos adecuadamente a este segundo domingo del tiempo de cuaresma en la celebración eucarística, pidamos al Señor que nos manifieste su infinita misericordia. Ahora, con un corazón sincero y humilde, pidamos perdón de nuestros pecados, diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor de Piedad Señor de Piedad Señor de Piedad Oremos Señor Dios, que nos mandaste escuchar a Tu Hijo muy amado Dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra Para que ya purificada nuestra mirada interior Nos alegremos en la contemplación de tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios Vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Del libro del Génesis En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes Luego añadió Así será tu descendencia Abraham creyó lo que el Señor le decía Y por esa fe el Señor lo tuvo por justo Entonces le dijo Yo soy el Señor El que te sacó de Ur Ciudad de los Caldeos Para entregarte en posesión esta tierra Abraham replicó Señor Dios ¿Cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo Dios le dijo Tráeme una ternera Una cabra Y un carnero Todos De tres años Una tórtula Y un pichón Tomó Abraham Aquellos animales Los partió por la mitad Y lo puso Las mitades Una Frente a la otra Pero no partió las aves Pronto Comenzaron los buitres A descender Sobre Los cadáveres Y Abraham Los ahuyentaba Estando ya Para ponerse el sol Abraham Cayó En un profundo letargo Y un terror intenso Y misterioso Se apoderó de él Cuando se puso el sol Hubo densa oscuridad Y sucedió Que un bracero humeante Y una antorcha encendida Pasaron por entre aquellos Animales partidos De esta manera Hizo el Señor Aquel día Una alianza Con Abraham Diciendo A tus descendientes Doy esta tierra Desde el río de Egipto Hasta el gran río Eufrates Palabra de Dios Enseñor es mi luz Y mi salvación Respondamos El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa De mi vida ¿Quién es mi luz? ¿Quién podrá hacerme temblor? ¿Quién podrá hacerme temblor? El Señor es mi luz Y mi salvación Oye Señor mi voz y mis clavores Y tenme compasión El corazón me dice que te busque Y buscando te estoy El Señor es mi voz y mi salvación No rechoces con cólera a tu siervo Tú eres mi único auxilio No me abandones ni me dejes solo Dios y salvador mío El Señor es mi luz y mi salvación La bondad del Señor espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza Y en el Señor confío El Señor es mi luz y mi salvación De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos Y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes Y ahora se lo repito llorando Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo Esos tales acabarán en la perdición Porque su Dios es el vientre Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse Y solo piensan en cosas de la tierra Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo De donde esperamos que venga nuestro Salvador Él transformará nuestro cuerpo miserable En un cuerpo glorioso Semejante al suyo En virtud del poder Que tiene para someter a su dominio Todas las cosas Hermanos míos A quienes tanto quiero y extraño Ustedes, hermanos míos amadísimos Que son mi alegría y mi corona Manténganse fieles al Señor Palabra de Dios Honor y gloria a ti Señor Jesús Por honor y gloria a ti Señor Jesús En el esplendor de la nube Se oyó la voz del Padre que decía Este es mi hijo amado Escúchenlo Cantemos Honor y gloria a ti Señor Jesús 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Del santo evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se hizo Acompañar de Pedro Santiago Y Juan Y subió a un monte Para hacer oración Mientras oraba Su rostro cambió de aspecto Y sus vestiduras Hicieron blancas y lampagantes De pronto Aparecieron conversando con él Dos personajes Rodeados de esplendor Era Moisés Y elías Y hablando de la muerte Que le esperaba en Jerusalén Pedro y sus compañeros Estaban rendidos de sueño Pero despertándose Volvieron Vieron la gloria de Jesús Y de los que estaban con él Cuando esos Se retiraban Pedro Le dijo a Jesús Maestro Sería bueno que nos quedáramos aquí Y que hiciéramos tres chozas Una para ti Una para Moisés Y otra para Elías Sin saber lo que decía No había terminado de hablar Cuando se formó una nube Que los cubrió Y ellos Al verse envueltos por la nube Se llenaron de miedo De la nube salió una voz Que decía Este es mi hijo Mi escogido Escúchenlo Cuando se soló la voz Se quedó Jesús solo Los discípulos Guardaban silencio Y por entonces No dijeron a nadie Nada De lo que habían visto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cantemos Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Estimados hermanos y hermanas En el Señor Jesús Estamos en el segundo domingo de cuaresma Les recuerdo que el domingo pasado Iniciamos Escuchando el relato De las tentaciones del Señor En el desierto Y considerábamos Cómo Jesús Nuestro maestro y guía Nos garantiza Que con su ayuda Y sustento Podemos vencer Las tentaciones El día de hoy Con el relato De la transfiguración Por la manifestación De la gloria de Jesús Y por la voz que dice Este es mi hijo amado Escúchenlo Se reafirma El llamado A tomar a Jesús Como maestro y guía De nuestras vidas Esto De ninguna manera Resulta falso Si miramos el contexto En que los evangelios Colocan este episodio Salta a la vista Que la transfiguración De Jesús Se realizó Está siempre precedida Por la confesión De Pedro a Jesús Tú eres el Mesías El hijo de Dios Y por el primer anuncio De la pasión Jesús Les dice en efecto Vamos a Jerusalén Allí seré traicionado Allí moriré Y al tercer día Resucitaré Cuando Pedro Y junto con él Todos los discípulos Declararon Que Jesús Era el Mesías Sabemos Que lo asumían Como su líder Pero Jesús Desde el primer momento De esta confesión Aclaró Que seguirlo a él Implicaba Caminar con él Hacia Jerusalén Donde sería Traicionado Entregado A los paganos Sería muerto En la cruz Y al tercer día Resucitaría Pero más aún Que si alguno Quería seguirlo Debía tomar La cruz De cada día Negarse a sí mismo Y seguirlo La pregunta Obligada es ¿Qué clase De fin Tendrá Quien siga Una persona Que anuncia Su propio fracaso Aunque lo acompañe Con una Incomprensible Promesa De resurrección Al tercer día ¿Cómo aceptar Seguir a un hombre Que te pide Cargar con un Instrumento De pena capital Todos los días Y negarte A ti mismo Aceptar a Jesús Como Señor No, no es una locura Pero tampoco Es algo Que se deba Aceptar A la ligera Por este motivo Se considera Como algo importante Que al menos Pedro Santiago Y Juan Tuvieran Una ligera Probada De lo que Significaba La condición Gloriosa De Cristo Como Señor Y también Como resucitado El evangelio Que hoy leemos Pone especial Énfasis En vincular La transfiguración Con la pasión Y muerte Puesto que No nos presenta A Jesús Dialogando Con Moisés Y Alías A propósito De su próxima Salida De este mundo Su muerte En Jerusalén A la luz De la primera Lectura En donde Dios Compara La descendencia De Abraham Con las estrellas Del cielo Nosotros Nos damos cuenta Una manera Que tenemos Para llegar A comprender Lo que nos resulta Muy novedoso O muy extraordinario Es compararlo Bueno Si comparamos Este pasaje De la transfiguración Con la pasión Y muerte Del Señor Podemos Compararla Así La traición Pasión Y muerte De Jesús Que Jesús Estaba por sufrir En Jerusalén Es su salida De este mundo Es un nuevo éxodo Que marca el paso De una esclavitud A una nueva libertad Y esto Está en concordancia Con todo Lo que Dios Había ido preparando A lo largo Del Antiguo Testamento Jesús dialogaba Con Moisés Y Elías Los representantes De los dos grupos De escritos Más importantes En el Antiguo Testamento La ley Y los profetas El hecho De ver a Jesús Radiante de gloria Les permite A los discípulos Tener una imagen De lo que significa La gloria De la resurrección Jesús les había dicho Pero al tercer día Resucitaré ¿Qué significa eso? Ahí está Jesús glorioso Ah, esto significa La resurrección Ellos no estaban glorificados Pedro, Santiago y Juan No estaban glorificados Solamente presenciaron A Jesús glorificado Pero se sentían Tan a gusto Que propusieron Quedarse allí La voz del cielo Que les dijo Este es mi hijo amado Escúchenlo Rubrica El acontecimiento Seguir a Jesús De la forma En que Él lo pide No es locura Tampoco se identifica Con la sabiduría De este mundo Más bien Más bien es hacer caso Es confiar En la voz Del Padre Que nos garantiza Que se trata De un liderazgo Seguro Jesús Como nuestro Maestro Y guía Es Plenamente Confiable Meditemos un momento Dios Es No No Gracias por ver el video. 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 Oremos, Señor, ten piedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. 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 Para ti es mi música Señor, mi oración es música Señor, para ti es mi música Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te rogamos Señor que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, tenemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra, te aclamamos cantando sin cesar. Amén. 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 Oh, santo en el cielo, bendiga y bendiga el hombre del Señor. Oh, santo en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que doy el afecto, con la CampbellHola, promedio la paz. Amén, amén. Muera, posible la la gloria o la perdón. Música C Mamé, amén. Nunca es una herencia, Padre. Amén, amén. Amén. Dios, que quita el pecado del mundo. Dános la paz, dános la paz. He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios mío, Dios mío, Acércate a mí, paloma sedienta, Que vuelva hacia ti. Paloma sedienta, Que vuelva hacia ti. Dios mío, Dios mío, Acércate a mí, paloma sedienta, Que vuelva hacia ti. Paloma sedienta, Que vuelva hacia ti. A rubios de amores, Que vuelva hacia ti. Sus hilos de fuego, Al cielo subí. Sus hilos de fuego, Al cielo subí. Dios mío, Dios mío, Acércate a mí, paloma sedienta, Que vuelva hacia ti. Paloma sedienta, Que vuelva hacia ti. Paloma sedienta, Que vuelva hacia ti. Oiga, Dios mío, Paloma sedienta, Que vuelva hacia ti. Paloma sedienta, Que vuelva hacia ti. Paloma sedienta, Que vuelva hacia ti. Eres la criatura, es siempre hoy en sí. Mayor ser de amores, lléganse a mí. Mayor ser de amores, lléganse a mí. Dios mío, Dios mío, acércate a mí. Paloma sedienta, que vuela hacia 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 mí. Porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy nos están visitando los jóvenes del seminario de esta arquidiócesis. Están repartiendo algunos sobres. Les pedimos, les pedimos su ayuda para que continúen sus estudios. Sean generosos. Muchas gracias. También se les hace una invitación cordial a los jóvenes entre 15 y 28 años de edad para participar en la próxima Pascua Juvenil, que se llevará a cabo los días 18, 19, 20 y 21 de abril en esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Para mayores informes, se puede ingresar a la página www.virgendeguadalupe.org.mx o a la página de Facebook, Grupo Juvenil Intus. Los esperamos con mucha alegría. Al hacer la bendición, tengo presentes en primer lugar a todos los niños que son presentados en agradecimiento a Dios por la intercesión de la Santísima Virgen María y les son consagrados. También hago la intención de bendecir todos sus objetos religiosos cristianos y a todos los hermanos y hermanas que están enfermos, ancianos y se presentan ante la Santísima Virgen implorando su intercesión. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles por Jesucristo nuestro Señor y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Pueden ir en paz! Vemos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!